Buenas tardes, Grupo de Voceo. Último turno hoy viernes. Y lo tenemos el joven, Francisco Velázquez. Que Dios los convivisione, excelente viernes. Recuerden siempre, todos los jóvenes, no al cigarrillo, no al alcohol y no a la droga. El amigo que le convida veneno es Chelón. ¿Qué amigo le da veneno a otro amigo? Que Dios los bendiga a todos, señores.